La cadena de televisión alemana ZDF prepara la emisión del reportaje Jóvenes, Mujeres, Princesas, Las Futuras Reinas de Europa. Un documental en el que retrata a la princesa Leonor junto a la generación de herederas europeas que se alinean con ella, Isabel de Bélgica, Ingrid Alexandra de Noruega, Amalia de Holanda y la jovencísima Estel de Suecia. El programa se emitirá este martes 2 de abril a las 8 y 15 de la tarde de la tarde. Vemos a Leonor de España en el centro de la promo. Para el fotomontaje de este trabajo, la imagen de la hija mayor de Felipe VI y Leticia escogida corresponde a un posado de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona 2023. Leonor, aún menor de edad, lleva el vestido verde azulado de alto brillo con escote cruzado en V de la firma andaluza querubina. En el vídeo promocional del documental se alternan las imágenes de la princesa de Asturias con el resto de sus compañeras herederas. Las fotografías seleccionadas de Leonor son La imposición a Leonor del Tuisón de Oro, por el 50º cumpleaños de su padre, Felipe VI, en 2018. La apertura de la legislatura, el pasado mes de noviembre en el Congreso de los Diputados. Aparece con un vestido verde de Adolfo Domínguez y luce las dos medallas, la del Congreso y el Senado, que recibió el 31 de octubre por su 18º cumpleaños. Y la tercera foto corresponde al 12 de octubre, día de la fiesta nacional. La hija de don Felipe y doña Leticia luce por primera vez su uniforme de gala del Ejército de Tierra y la boina Gran C. Leonor marca el saludo militar.